Hola amiguitos, continuamos con este precioso viaje Aquí un mapita para que veáis por la zona que estamos pasando ahora Llegamos a... mejor le digo a mi papuchi que os lo ponga como antes Y alegría, alegría, había mercadillo y allí que nos fuimos de cabeza Para ver cómo eran los mercadillos por estas tierras Y después de comprar diferentes chorizos y salchichones de la zona Ciervo, arce y reno Los compramos porque nos los dejaron probar y la verdad que estaban buenos Pero donde esté un buen chorizo jamón, que se quiten estos Nos fuimos a comer a la furia y allí disfrutamos del paisaje Cuando me desperté de la siesta, continuamos carretera y manta Pasamos por Aure, ya sé que me repito mucho, pero es que esto es tan bonito ¡Gracias! 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 En este país hay muchos sitios donde puedes parar e incluso pasar la noche Aquí, uno de estos lugares con mesas y unas vistas que más de un hotel de 5 estrellas las quisiera Hasta los cementerios parecen jardines Hemos parado en este parque, he dejado la furia ahí, ¿la ves? aquí en el fondo ¿Por qué? Porque mira, hemos visto esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bingo ¿Has visto esto? Mira, mira qué paisaje más espectacular El día es un poco nublado y hemos tenido lluvia esta mañana y luego mucha sol y calor Y ahora pues mira, 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 un fioro Espectacular Todo país es espectacular En Tuzna cogimos un ferry, cosa nueva, para ir a Kristiansand Pero como el trayecto no era muy corto, 25 minutos, pudimos salir a pasear ¿Sabéis con quién nos encontramos aquí? Pues con Manoli y José ¡Qué alegría que nos dio verlos! A mi Manoli me llenó la cara de besos ¡Qué guapa que es ella! Yo la quiero mucho Visitamos la ciudad y pasamos la noche allí en el puerto Al día siguiente hicimos una carretera muy, muy conocida La Atlántico-Seynrot Ocho kilómetros de puentes y más puentes Conecta la isla de Avedoy con el continente Mi papi ya os colgó un vídeo Pero yo que soy muy buena, os voy a dejar unas fotitos por aquí Bueno, hemos llegado a uno de los famosos puentes aquí en estas islas El día sigue siendo muy, muy bonito Hombre, mira Silvia ¡Hola! 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 Continuamos camino y pasamos por Molde, un pueblo que tiene un edificio que se parece al Hotel Vela de Barcelona. Molde, un pueblo que tiene un edificio que se parece al Hotel Vela de Barcelona. Ese día dormiríamos en andares, con vistas al puerto. ¿Y sabéis a quién nos encontramos allí? Pues a Noemí, Luis y su perrita Vilma, que como veis estuvimos jugando un ratito. A la mañana siguiente casi nos da un infarto. Salimos de la furga y nos encontramos en este crucero. ¡Uf! ¡Qué susto! Casi casi se mete dentro de casa. Bueno, hoy era un día muy importante. Haríamos la famosa carretera de los Zanehen. Mi mami se tomó una tira doble, pues estaba muerta de miedo, solo de pensar en las curvas que íbamos a hacer y lo estrecha que es la carretera. Mi papi subió otro vídeo, pero yo como soy buena, os voy a dejar alguna fotito por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, no veis visiones. Aquí se cultivan muchas fresas. Y nuestros amigos Manoli y José nos regalaron una cestita. Las vendían en la tienda de sube desde el parque en el Ostealingen. Y estaban muy buenas. Como veis, aquí también hay mucho peregrino. Campos de fresas. Y aquí recogiendo la cosecha. También hay muchas flores como estas. A mí me gustan un montón. Como no habíamos tenido suficiente con la carreterita de los trolls, cogimos otra del mismo estilo, porque nos fuimos a dormir al camping del fiorno de Jerry Anger. Disfrutamos de las vistas de este increíble fiorno, aunque al día siguiente ya habían llegado dos cruceros que estopeaban el paisaje. Por la noche llovió. Y mucho, ¿eh? Pero la mañana siguiente hizo un sol espléndido. Es que sabía que queríamos hacer una excursión en barco por este fiorno y ver sus cascadas. Aunque en el mismo camping hay otra cascada. ¡Muy caudalosa! ¿Os habéis fijado en mi melena al viento? ¡Muy caudalosa! ¡Muy caudalosa! ¡Muy caudalosa! ¡Muy caudalosa! Después del paseo nos despedimos de nuestros amigos para ver otra ciudad, Alosol. Como veis tuvimos de todo, sol, lubia y niebla. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En lo alto de una colina hay un mirador y se llega hasta él por unas escaleras ¡418 peldaños! Que me subí chino chano para no ahogarme porque son muchos escalones Mirad que vistas tan increíbles se ven desde el mirador ¡Gracias! 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 Mi papuche no subió Se quedó sentadito en un banco en un jardín Porque pobrecito tenía la rodilla un poco fastidiadilla Seguimos camino Así que aquí os dejo otra ración de paisaje Como el mister como le llama a mi madre A mi papuche estaba bastante cansado y con la rodilla en baja forma Decidimos parar en un monte a descansar un par de días Pero no pensamos que era gratis ¡No, no, no, no! Había una máquina para pagar Disfrutamos de unas vistas fantásticas Y pudimos caminar un poquito sin cansarnos Además teníamos unas vacas muy saladas Que nos hacían compañía Y hacían tolón, tolón con sus cencerros Y también había alguna ovejita Que nos iba bien para dormir por la noche Porque si no teníamos sueño las contábamos Bueno, aquí se estaba de maravilla Pero no nos podíamos quedar a vivir Así que tocaba levantar el vuelo Ya estábamos a 27 de julio Y queríamos ir a ver un glaciar Así que paramos en Haerland Allí caían riachuelos de agua del glaciar Y las vacas habían ocupado todas las mesas que había Así que comimos dentro de casa Pero con bonitas vistas Y muy bien acompañados ¡Gracias! ¡Gracias! En Caupanger cogimos otro ferry Que nos llevaría a Laerland Una bonita playa Así que en el mismo día estuvimos En un glaciar y en una playa Un día de contrastes Aquí en la playa A las nueve y media de la noche 27 grados Y el aire caliente caliente Ya me tocaba ir a la cama Porque según he oído Mañana será otro día durillo De carretera Hemos de madrugar mucho Vamos a hacer La carretera de las nieves Mi papuchi Ya subió un vídeo Pero yo como siempre Os pondré alguna fotito No preocuparos ¡Gracias! 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 Hoy me despido de todos vosotros Con unas impresionantes imágenes Del mirador de este Heisen Que está a 650 metros Sobre el fiordo de Southland Que es uno de los más grandes Del oeste del país ¡Sed buenos! Y nos vemos la próxima semana ¡Bye! Bye 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 bye